Vale, ya estamos grabando, ala, tercer episodio, pa'l norte, vámonos, tenemos todo lo necesario para tener una vida plena y para cagar en el pechito a alguien, to the top, vámonos, pa'l norte, por venga Hombre, yo preferiría dejar el juego terminado antes de irme, por lo que os digo, es que si no voy a grabar esto ahora y luego pa' cuando vuelva no me acordaré ni como se juega, tú Entonces, si lo puedo dejar terminado, pues la verdad es que ganamos todos, yo creo Y luego, cuando la 1.0 va a salir en teoría a finales de este mes, si por algún motivo cambiara un huevo, pues se puede rejugar, la que ya sé más o menos todo, más adelante, quiero decir, ¿no? No sé si me entendéis Y Timmy, pues supongo que lo encuentras ahí en el final, ¿no? Digo yo Cuando la playa se dirija hacia el oeste, sigue todo recto hacia el norte, o sea, sigo la playa, voy siguiendo la playa para allá Puedo hacerme una casa por ahí, ¿eh? No tengo ninguna casa en esta zona, puedo hacerme una casita de esas por aquí, que con la motosierra es un segundo Uy, hay un señor de esos que corre Ah, es que va con más gente, eso me da mucha rabia y pereza Toda la vez Me ha visto Ay, qué pesaos ¿Me dejáis? Voy a pasar fresquito, en teoría, ¿no? Pero bueno, puedo hacer fuego en cualquier momento, creo Sí, tengo 20 palos ¡Ey! Otra tortuga ¿La mato para tener comida? Lo siento, amiga tortuga Oye, saque usted su cabeza Proceda a morir ¡Madre mía! Es inmortal cuando se pone así Bueno, pues nada Tú de norte Uso fortalecimiento la tortuga y es inmortal Vale A ver Ya me he salido del de este prácticamente, tú Vale Un segundo Ah, bueno, si lo tengo Vale, vale Te la has pasado Más al sur Me cago en Dios Hola Me la he pasado Por aquí Por la pared esta, a lo mejor What? Really? Buen trabajo Joder, macho Entonces no está tan al norte, tío Vale Se supone que es donde está la casa esa, tío O por aquí Vale Aquí hay un laguito A lo mejor es por el laguito este O por aquí No, me parece Me ir tan al norte La tienes en el mapa ¿Dónde? Yo no la veo, tío Veo un poblado Pero no veo Veo un poblado Es que no sé Para acá Para allá veo un poblado Ese es el poblado, se supone La mía tiene frío aquí todo el rato, eh A no ser que vayas full fuego Puedo aguantar un poco Parece Más tarde No lo veo, tío No sé Es que no puedo ir mirando el mapa Y ir calentándome a la vez Ay, no lo hagáis De verdad No me apetece nada Mataros Vale Pues tiene que haber un poblado Ahí está Ahí hay una casa, ¿no? O sea, entera Por aquí tiene que haber Una entrada Vale Hola Mejor está un poco por aquí Por encima de la cascada esta O algo así Buena A lo mejor es siguiendo la cascada ahora No lo sé Es que no se me marca nada en el mapa Tú mira dónde está mi clip O sea, es que estoy Mi pinchito, tú Estoy súper fuera del mapa, eh Uy Joder, macho Es el círculo ese Pero es que entonces Entonces no está al norte, tío Me habéis dicho al norte Ahí, a la nieve No sé qué Y no está al norte Ni de coña Es para allá En teoría No, los circulitos son poblados Lo que son las cuevas Son lo que tiene una rayita Hacia abajo Hay como rayitas Y puntitos negros Esos son los poblados Esos son las cuevas O igual, ¿no? Vale, me voy a hacer una casa aquí, eh Para grabar y todo eso También tengo más casas, tú Tengo casas por todas partes ¡Mozco! ¡Gun dios! ¿Estamos? Vamos Fast and Furious Fuera eso No sé ni qué color ponerle, tío Porque tengo todas las putas casas Ya tengo todos los colores hechos, tú Una más, creo Uy, piedras Piedras, piedras, piedras Piedras, 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 piedras Riri, no ha caído ningún tronco más Are you shitting me? ¿Me vas a hacer tener que talar otro? No tienes vergüenza Cualquiera menos el amarillo Eso sí es verdad Mi casa principal tiene que estar clara siempre Porque si no... Perfecto Grabamos y pa' dentro Vámonos Vale Por aquí todavía se ve bien Hostia, pasajeros Chaval, a saco Vámonos Hostia, qué susto, coño Me has asustado, chaval Tú sabes a quién estás asustando ¿Eh? En todo el pechito Te cago Uh Un desafío, ¿eh? Vale De hecho vamos a hacer Que te calles, hombre Que no importas a nadie Vale Vale, uno menos Que te calles ya, coño Han muerto No pasa nada, amigo Cuando peleas contra el mejor Comes una tremenda cantidad De poronga Buen trabajo Cobrete in blood Da igual Buen trabajo Uy Vale Habrá que bajar Supongo, ¿no? Uh Vale Tenemos una bajada ahí ¿Eh? Yo supongo que sí Que habrá que bajar ¿No? Digo yo Que esa es la idea Si estás cubierto en sangre Te puedes infectar Parece Pero bueno Tenemos aquí agua Parece Así que No debería pasar nada Porque me voy a Me da tiempo Yo creo Anda, mira Y un pincel Uh Una orden de De alejamiento Que sitio Que sitio Que ya lo han mirado Ahora lo limpiamos Ahí abajo Anda Aquí te obligan A usarlo todo Hay que cruzar Hasta allí Para bajar ¿No? Parece Para allá Vamos para allá O bajamos Para allá Puede ser que haya algo ¿No? Supongo Voy a ir hacia abajo Tiene más pinta De que sea hacia abajo ¿No? Digo yo Vale Habrá que ir por allí ¿No? Otra biblia Tengo que pesadez Venga Hostia Eh Que no me deja Usar el piolet Esto tiene pinta De que es para el piolet ¿No? Esta pared No Eh A lo mejor Era por el otro lado Entonces A lo mejor Hay que seguir Por el otro lado Para poder bajar Por esa de allí ¿Veis que Esa baja? Sí, sí Es por el otro lado Habrá que seguir Hacia allá Porque parece Que la cuerda Que baja Es la otra Así que vamos a ir Para allá Parece que ahí baja Simplemente a pillar La biblia Esa Estoy reventado De De cansancio Me toca Lavar Parece Por huevos Vale No No Joder, más para abajo, chaval Qué barbaridad, ¿eh? ¿Hay algo? Hay algo, pero no parece que pueda pasar, ¿eh? Hay un malo, malo oso Espera, un air canister ¿Puedo cogerlo? No Ya llevo cuatro, entonces Y ahora bucear, ¿no? Seguramente Puedo ir por acá O por el agua ¡Uy, qué bien! Vale, podemos ir por el agua o por aquí No sé si voy a ir por aquí primero, ¿no? Hola Buen trabajo La linterna se me va a quedar sin pilas ya mismo, ¿eh? Medicinas a saco, chaval Uh Esto es lo que se veía desde el otro lado, ¿eh? Desde el agujerico Por aquí, ¿qué hay? Ah, he pillado unas batteries, es verdad Guay Hola La hitbox de este juego es un desastre, tío Vale, ese está muerto Ahí también Vale, a lo mejor por ahí podemos bucear No lo sé Hay que mirar Es que no sé No sé Hay muchos sitios donde ir, parece, ¿eh? Si miro el mapa Hay mucho que hay mucho aquí que ver, ¿eh? Por ahí se sube también Joder, macho Es que aquí hay la de Dios, tío Aquí está todo Parece que aquí está todo, tú Un momento ¡Hombre, mi amigo! Hola Tú Tonto los cojones Salta del agua Si quieres que te reviente Hay dos grandotes, parece Vale Es que a lo mejor por aquí abajo hay cosas No lo sé Se podría mirar Voy a ponerme aquí el traje, a ver Tengo un montón de flechas, ¿eh? Vale, por aquí sí se puede, ¿ves? Bueno, no lo sé Es que no sé Es que se ve mal hasta con esto Qué barbaridad, tío Qué locurote Pero bueno, sí, estamos cruzando Es por aquí Pues mira Pensaba mirar aquí En el lado anterior Y también subir por la cuerda O sea, mirar un poco por todas partes No entiendo muy bien la iluminación de aquí Pero vale Un momento que salga ¡Uh, baby! Vale, un segundo Primero me quito esto Eso fuera Vamos a encender esto Para tener calorcito ¡Eh! El arco moderno Modern bow Muy bien Vale, voy a hacer una cosa Que es pillar esto Y combinarlo con esto Ponen en el 1 Y vamos a abrir eso Y abrir eso Podemos guardar aquí la partida también, ¿eh? No puedo llevar más flechas ya, parece Vale ¿Hay algo más aquí o solo está el arco moderno? No me jodas que no hay nada más Que he venido aquí a por esto Yo quiero ir al final del juego Botellitas de vino Eso es bueno O sea, que tocó volver Vámonos Pero ¿dónde está el final? Es que no sé por qué nadie me lo... Que no me da igual el arco moderno Tengo todo lo que necesito, ¿no? Yo me tiré por el agujero Y sobreviví Pues yo me tiré por el agujero Y he muerto Lo he hecho antes, ¿eh? Lo he hecho antes por si acaso Y me he tirado y me he matado Vale Me quito esto otra vez Al menos lo de Lo de Lo de respirar Dura un montón, sinceramente Eso dura bastante No, si el arco moderno ya me lo he pillado Ya lo llevo A ver, que tiene que estar de puta madre A ver, por mí estupendo Porque además para matar a esos Igual me viene bien Y tengo un montón de flechas Para allá, a lo mejor Sigue por los tablones ¿Qué tablones, tío? ¿Dónde estaba eso? ¿Para allá? Vamos a probar el de este Es que no merece la pena Usar el arco, tío Porque Si puedo usar la katana Y matarlo súper tranquilamente, tío Vale Vale Hay como un montón de enemigos Y eso es un problema ¡Tío! 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 Oh, ¿eh? ¡Ah! Me estoy agotando, tío ¡Hola! Me ha quitado un huevo de armadura, tío Vale ¡Ah! Energy Mix, es verdad Era uno de estos Y si le echaba a lo Evera, era... Tú, de todo, pero era mejor, ¿no? Todavía Vale Uy Coño Coño ¿Qué? Pero, tío Hay un agujero espaciotemporal ¡Hay un agujero espaciotemporal aquí! ¡Madre! Bueno, lo he matado No tengo más armadura Bueno, podría haberlos quemado, pero bueno Vale, ha sido por aquí que he roto una madera Por aquí, me habéis dicho, ¿no? O ha sido por aquí que he venido Mira, podemos quemar a estos dos Vamos a quemar a estos dos, ¿eh? Para hacernos una armadurita Tú pa' allá Menos mal que os he matado antes, tío Así A la armadurita Tengo flechas, ¿eh? O sea, 40 y aquí otras 40 parece, ¿no? O a lo mejor es en total, no lo sé Pero bueno, hay flechas No pasa nada Un segundo, a ver si me han dicho algo estos Mejor, ¿eh? Mejor yo creo que pararme un segundo Y hacerme un par de armaduras Creo que me puede salvar de lo que sea que me venga a continuación La verdad Pero bueno Voy a ponerlos todos ahí Y aún así, no te creas tú que voy sobrado, ¿eh? Uh, hay que bucear ¡Buceame! A lo mejor no hay que bucear Y yo me acabo de montar una película, ¿eh? No lo sé No había que bucear ni nada Parece ¡Guau! He buceado un montón ¿Habéis visto? Vale Hay que romper eso, supongo, ¿no? Vaya Mira Me quedaba una Un momento Un momento Que me ponga esto ¡Hijos de puta! Te ponen esto para que no puedas pasar ¿No? O si, puedes subir igual En serio me vas a hacer esto Yo creo que no vas a poder volver Si yo me voy ahora, ¿no? Creo que este no puede saltar ¿Verdad? Era el otro el que saltaba O eran estos Pero estás jodido, amigo Buen trabajo Lo has hecho muy bien Eh Una puerta Vale Bueno, aquí puedo pelear No, no, no Madre mía Vale, ahí recubro mis flechas La motosierra, ¿pa' qué, tío? Si me toca acercar con la motosierra y le he matado con flechas Súper tranquilamente Vale, hay que abrir esto Otra vez poniendo cosas aquí encima Pongo calaveras, ¿no? Supongo Uy Vámonos Me vais a venir genial porque os voy a matar Y os voy a transformar en armaduras Me tiene que fallar a puta la internadora, tío Vale, tengo que quemar a los tres, ¿eh? Pero Pero me cago en Dios ¿Quieres sacar el puto de esta almechero, tío? ¿Por qué ahora no saco el mechero con la de esta? ¿No me deja encenderlo? Vale Este sí Que no los quemo con un arma, hombre Que me gusta quemarlos así, copón Pesaos Me gusta quemarlos así Es mi camino del ninja Ala Y me voy a comer Una cosa de estas Habrá que venir aquí, ¿no? ¿Parece? Vale No puedo poner piedras, tío Sí, ¿no? Bueno, ahora pongo las calaveras Estas y ya está Buah, vámonos This is it Vale, venga Vale Vale ¿Me puedo hacer otra? Oh, baby Perfecto De puente ¡Eh! Eh, joder Pues tengo el muñeco entero, ¿no? Creo Ah, me falta la cabeza del muñeco, chaval Tengo todas las partes menos la cabeza Mira la to-do listo Me supongo que será que siga explorando, ¿no? Por aquí No Ah, sí Hay otra cueva que me pone que explore Que supongo que es esta, digo yo, ¿no? ¿Estamos fuera otra vez? No me jodas Que ahora no tengo suficientes cosas para dejar aquí, yo creo Puedo echarlo Puedo poner lo que sea, ¿no? Puedo poner la mierda esta Una vez que se abre ya da igual, ¿no? En principio Puede ser Una vez que paso se abre Mira dónde estoy Sí Oye Que recojas tu hacha, coño Da igual No la necesito para nada, eh La hacha esta Pero bueno Eh, tío, me la den por culo No la uso para nada ese hacha, tío Es la básica Oh, yeah, baby Coño, un helicóptero Coño, un helicóptero Que te calles, coño Por si acaso Un helicóptero Tiene que tener algo esto, ¿no? ¿No hay nada? Eh, a lo mejor puedo entrar por arriba Pues no No parece ¿Lo estoy dando? Sí Me ha dado Coño Coño Un poco falso esa interacción Pero bueno Joder, colega Ya empezamos, tío Ah, ya está Vale Vale Yo tampoco sé cómo me he caído, la verdad Ha sido un poco extraño Para allá, supongo, ¿no? Aquí hay agua A lo mejor hay que bucear, eh No lo sé Vale Hostia, le he dado con el rebote Flipas Allí hay Y parece que hay algo para allá, eh Me ha esquivado, tío Vale Un momento Un momento Sabéis lo que se viene, ¿no? Macheter en helicóptero Yo no he visto nada en helicóptero, tío No había nada donde hacer Donde pulsar el botón Sí Tiene que ser buceando por cojones Porque no hay nada Por aquí Ah, y tengo las bombas Ahora que he visto esto Me he acordado, tío Ahora que he visto esto Que aquí hay las placas bases estas Tengo las bombas Es verdad No necesito el machete para nada, tío Si tengo la katana ¿Para qué quiero un machete? Vale En realidad son seis Debería poder hacerme dos, eh Yo creo Sí Perfecto No, la katana no se rompe Uh, spooky ¿Dónde será? Oh Uh ¿Hay que hacer ahí un agujero? Mira No hay que hacer un agujero Hay que seguir buceando Tengo que comer, eh Ahora como Rellena el aire Bueno, ahora cuando se me acabe, ¿no? No sé Tengo que comer también Te vas a morir Joder, macho No te dejan recargar Es que, tío Tiene unas cosas este juego Voy a llevar 50 bengalas En la pistola de bengalas Pero no puedes recargar esto Mientras lo estás usando No me va a dejar recargarlo Really No No me deja Me va a morir, really Me vas a hacer esto Juego de mierda Me lo va a hacer, sí De verdad Buen trabajo Es bastante absurdo No me jodáis O sea, ya me podéis contar Las historias que queráis Pero las llevo en el inventario, tío Si te estás jugando la vida Haces así Y cambias la botella, tío O sea, es que este juego Es realista cuando quieres Es realista Cuando le interesa Es realista Cuando no le interesa Esto es cuando me pilla el arco moderno ¿Sabes? ¿Por qué no me deja pillarlo? Ah, porque ya lo llevo Guay Vale Vamos a hacer un Got to go fast Got to go fast Vale Vale Vale, vamos a volver a la principal Tengo que ir por donde está la madera Salimos fuera Y me meto directamente Bajo el agua Y arreando No tengo ni por qué matar a esos No hace falta No necesito pillar nada De lo que tienen Lo único que necesito Es abrir la puerta Ya está Tienen la armadura full Eso es verdad No me hace falta Pelear con nadie ahora Realmente Todo lo que he hecho de pelear No hacía falta para nada Porque ya había abierto La otra zona Sin darme cuenta O sea que en principio Creo que me preocupa Es la comida Me preocupa un poco Lo de la comida La verdad Ah, bueno Si tengo un montón de esto Tío, ahora Vale Espezo una cosa Que es Ahora recargaré lo del aire Cuando llegue allí Antes de meterme Lo recargo Porque aún me queda Era para allá ¿No? Eh Pero es verdad Que el juego es realista Cuando quiere Cuando le interesa El realista Esto lo había destruido Ya Antes de ir a por el arco Lo había destruido Esto ya Aquí hay dos enemigos En teoría Que seguramente Sigan estando Por aquí no hace falta Bucear ¿Verdad? Que antes Me he puesto el traje De buceo Y no hacía falta Puede ser recto Creo Si es por ahí Hay que destruir Esa de allí Y ya podemos Ya podemos pasar No hemos perdido nada O sea No os preocupéis Amigos Es una de estas ¿No? ¿Qué más va? Me han dado un logro Demolición man Ahora tú Ahora me lo dan Vale Aquí es donde están Los grandotes Esto No sé si voy a poder abrir Hay dos enemigos Grandotes Aquí ¿Cuál es la que hay que abrir? ¿Esta o la otra? ¿Era esta? ¿Era esta? No, vale Aquí hay otra ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! Estupendo Palitos Buena En teoría por aquí ya salimos fuera, ¿no? Salimos a la parte de... Bueno, al agujero por fuera Pero ya estamos en el mismo sitio Ahora me pongo el aire nuevo y ya está Ahí estamos Ahora hay que abrir esta de aquí Voy a hacer una cosa ya ¿Qué es? ¿Cómo la puedo... ¿Cómo lo puedo recargar esto? Use y ya está Vale, 300 segundos Ok Listo Dejé la katana, ¿dónde? ¡Uy! ¿Aquí? ¿O en la anterior? ¿En la anterior? Ay, no me da ni cuenta No pasa nada, tío Tranquilos, ahora voy ¡Uy! Eh, se puede bajar por ahí No pasa nada, tío No se va a ningún sitio Me voy a comer una de estas Y... No pasa nada, tío 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 Que sí, que sí, que hay relé No os preocupéis Cuando acabemos esto Voy a mirar lo de la lavadora y tal Mira un poco a ver Cuanto más o menos voy a tardar En hacer la maleta Lo que me falta y todo el rollo Madre mía, la hitbox está fenomenal Por lo que veo, eh Estamos encima de no sé muy bien qué La verdad ¿Dónde, dónde está el machete? Yo no veo ningún machete, tío Es que aquí hay como algo Pero no sé qué es ¿Lo veis? Está flotando encima de algo Ala, ahí está el machete Ya estáis felices Are you happy? Míralo Tomé turno bajazo de los riñones Voy a pasar de este pavo, eh Voy a hacer un Sonic Os parece Tomo mi... Vale Hasta luego Got a go fast Lo he cambiado el aire Llevo 300 segundos Lo llevo entero ¿Ves? Si ahora no llego, pues... Yo qué sé Got a go fast Supongo que es por ahí, ¿no? Digo yo Hombre, ya los he matado antes Realmente es súper fácil matarlos, ¿eh? Con el arco moderno les quitas un huevo Eso sí Eso sí que es verdad Tengo cinco minutos de aire, en teoría Así que si no llego con esto Ya me lanzo por una ventana No sé qué deciros Ya, tío Se ve como si hubieran empapado la lente Con vaselina o algo así Se ve súper borroso Voy a pillar calaveras por si acaso ¡Mira! Uh, esto ya parece más... Espera un momento que me estoy congelando Esto parece más artificial Hijo puta, lo apaga Una keycard te pone ahí Uh, que ya la tengo Imagínate llegar aquí y no tener la tarjetita, ¿sabes? Ya tengo la linterna Ahora la pongo Es que también como me estoy congelando Hasta que no se me pase el frío Supongo Debería ponerme esto, ¿no? Uy Bueno, ya no tengo frío, en teoría Vale, vamos a ir con la linterna Madre mía, estas cuevas son como... Como una cosa muy exagerada, ¿no? What? Me cae en un agua mágica Me ha roto los piececitos Mira, ahí puedo grabar Mira, ahí puedo grabar Ya le he cortado una pierna sin querer Uh, esto está hecho por el hombre Las cuevas esas sí que parecen más naturales Pero esto... Aquí ha habido... ¿Sabes? Claramente Y aquí sí que ha habido Vamos Aliens Madre Vamos Civilización Un segundo La que tengo de esto me va a curar Voy por ahí O sea, que una persona se hacía pasar por el líder de estos aquí Pintándose o algo así Y esto es una base A lo mejor están haciendo aquí experimentos Sí, tío, has entrado en las oficinas de Mirror Search, es verdad, eh He entrado en Mirror Search aquí de repente, tú Ya ves Ya ves Vaya Vaya Me voy a poner más rojo Es una prank La linterna Pues sí, la podemos apagar, es verdad Ojo, macho, ya podría ser así todo el juego Copón Que se viera así que da gustico Un montón de medicinas, tío Mmm, huesos Oh, mira, mira, puedo hacer dos armaduras más Uy, me he equipado una de más Fuck ¿Por qué te deja el juego equipar más? Es que de verdad Tiene unas cosas este juego a veces Parece que experimentaban con niños y algunos escaparon o algo así Madre mía, que estas son unas oficinas, chaval Todo este tiempo yo buscando comida Pues me como esto Uy Mete un dólar ahí Vamos Ja, ja Me han dado un logro por hacer el gilipollas así Me lo voy a ver Y me lo voy a comer porque me lo he ganado Porque lo he pagado Pero esto está como súper bajo tierra, tío O sea, no parece un sitio muy cómodo para... Eh Buena Esto es el endgame Bueno, pues no sé, tío No Vaya Es por ahí, ¿no? Habría sido más guay romper la cristalera esa, tío Habría quedado más... Más pro Pero bueno Usa la máquina de café Da igual Me he tomado uno antes Me he caído un poquito demasiado Aquí tenían niños, parece, ¿eh? Porque si te fijas Todos son decoraciones así como infantiles ¡Oh, no! Moco, con Dios Moco Moco, con Dios Uy Desde luego parece como que experimentaban con algo O que encontraron Lo que es eso del artefacto Que hemos visto la cinta esa que ponía Abriendo el artefacto No sé si encontraron Tres disparos, chaval Con el arco moderno Dios santo bendito ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Tres disparos con el arco moderno Y me lo cargo Vaya Observación room Aquí han hecho... Esto es insight ¿No? Me cola en el final de insight Property of Megan ¡Toma, Megan! Se lo devuelves y ya está Y has ganado Yarius Project Madre Desde luego experimentaban, ¿eh? Experimentaban con nenes Mira Madre Una pirámide Es muy raro este vídeo Dame, ¿eh? Venga Un café Ala Ya me han dado un logro Estáis contentos Mis niños Me siento Ah, el artefacto Es la pirámide esa Vale Pero eso lo encontraron Y luego desarrollaron Algún tipo de Lo hago por vosotros, ¿eh? Es por acabar con vuestra miseria Me ha quedado la vuelta Ya no se ve tan bien ¡Hostias! Te tienes que conectar A la máquina ¿Y qué hace la máquina? Te vuelve loco, tío O sea, te transforma Porque parece Desde luego parece que están mutados Esta peña, ¿eh? ¡Uh! Al segundo artefacto Que hay dos artefactos You crazy A lo mejor te tienes que conectar, ¿eh? Tú O apagarlo ¡Mukog! ¡Dios! 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 Ah, lo tienes que abrir ¡Qué raro, tío! ¿Qué hay dentro? ¡Oh, no! Vaya No tengo ningún vínculo emocional con él Porque lo has visto durante Un minuto en la introducción O sea Entiendo que el personaje del juego Tiene algún vínculo Porque es su hijo en la historia Pero yo como jugador Ha muerto un personaje Bueno Ha muerto un personaje Que he visto un minuto Al principio del juego O sea Quiero decir Que me importa tres mierdas Vale O sea Meten a un niño ahí dentro ¿Y qué pasa? Los niños le dan poder a la máquina Tienen que ser niños Específicamente Abre Tatefe Para dar vuestros respetos El muñeco Está completo ¿Completa el muñeco? Lo quemas Y te haces una armadura pequeñita Una armadura chiquita Con los huesos de tu hijo ¿Qué? Un momento Sí Claro Y te la metes por el culo Y acaba el juego ¿Eh? Tiene sentido La cencia No lo estás conectando a nada ¿Eh? No quiero Lo estás conectando a la ropa Vamos Plan 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 Cencia Para todos New sample Lo vas a curar Entrando tú dentro De la máquina No entiendo nada Vas a entrar Puedo entrar ¿No? New to-do list A ver Encuentra un nuevo sacrificio Vas a pillar A la niña Esta Esta niña Voy a por ti Niña Sí Voy a por ti Niña ¿Qué pasa chaval? No puedo meter Un Mierda de estos Y ya está Tiene que ser un niño Mira No puedo meter Una cosa de estas No creo ¿No? Porque si no saldría Como que ya he completado No creo ¿No? No Niña Vengo a por ti Mira los piececitos ¿Dónde has ido? Sí Soy una buena persona No voy a dudar Ni un segundo En matarte Tienes que pillarlo vivo Joder chaval Igual esto es un poco exagerado ¿No? Como de grande es esta isla Y como de fácil es hacer algo así de enorme Madre del amor hermoso Eh Ya tío O sea es una barbaridad de grande esto Tío Es una locura ¡Hola! Vale Alguien me explica el juego El tema de la historia Porque no acabo de comprender Te va a dar un susto ahora Buenas Buenas tardes ¿Te suscribes a mi canal de Twitch? A la niña le preguntas Ahora esto es el boss final Joder vaya Que guay ¿No? ¡Oh no! Buen trabajo ¡Oh no! ¿Qué? ¡SUSCRIBETE! ¿Por qué no le estoy dando, tío? Ha sido bastante difícil, la verdad ¡Venga, niña! ¡Ah! No, me encuentro mal, no quiero ir al colegio Tira pa'lante, hombre, a la puta camilla Esa, pa' dentro del artefacto Voy a cerrar, te voy a cerrar, pero voy a pegar el artefacto Con celo, no sales ahí en tu puta vida, niña Largo, pa' dentro Espectacular, muy difícil la pelea No sé cómo he podido ganar Ha sido un, uy, que pierdo y que gano Ay, que me haces daño Espectacular Venga, niña, pa' dentro No, tira, no, no quiero, si quieres Vos no vas a querer No quiero, anda Pues menos mal que tenía para hacer unas cuantas bombas pegajosas Y que la primera se la ha zampao, pero como una campeona No, la llevó ahí, la niña Ahora pones a la niña y salvas Y metes a tu hijo en el artefacto, eh No te preocupes, Timmy Todo esto va a salir puta madre, ya verás Cierra ahí, cierra ahí Bien cerrado Claro, pero es verdad que con esto la vas a Vaya, con esto la vas a infectar, ¿no? Hostia, está muerta Ahora te vas a matar tú mismo para salvar a tu hijo Va a ser eso Para ir por ahí, ¿verdad? Espectacular Ha muerto Ha muerto la niña, tío Eh, no puedo ir Ah, coño No más cuevas, no, por favor Queda mucho, tío Porque si los hubiera hecho dos episodios en vez de uno Entonces, ¿cómo voy a traer aquí a alguien para salvarlo? Entonces mi hijo, sin más, se muere Y ya está O sea, no le puedo salvar, ¿no? Porque necesito una muestra viva y no hay ninguna No hay nadie vivo ¿Verdad? Porque la niña se ha muerto cuando la estaba metiendo en la máquina Que sigo sin entender Voy a tener que mirar la wiki del juego, yo creo, eh Para ver un poco la historia de qué coño va Porque no acabo de comprender Bueno, haría un montón que fuera Que ahora de repente haces así y estás en el avión Y todo ha sido un sueño Y ya está El recurso más putamente barato del mundo Lo entenderás ahora ¡Ah! Y ya está Y acá salen los créditos Y yo, ah, vale Ahora, ahora sí Vale, creo que Vale, voy a tener que ponerme el traje Pero me lo tengo que poner fuera Pues no me puedo equipar cuando estoy en el agua Coño, mira Te dan aquí Te dan aquí algo de esto Por ahí Es muy corto este buceo Me da igual No, no, me lo pongo, eh No No quiero ninguna sorpresa Pero corto, corto no es, eh Desde luego no Corto no es Ahora sales y es una fiesta sorpresa de tu cumpleaños ¡Felicidades! Y tu hostia, no me lo esperaba Y acaba el juego Pero Timmy ha muerto, si lo hemos matado Era para que te lo, ¿sabes? Para que te creyeran la surprise ¿A que no te lo esperabas? Y tú, pues la verdad es que no Me habéis pillado Sin duda Po, 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 po Habrá que bajar Sin duda No, no, no Tienes tierra Pero no lo esperaba No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Vaya Mada Tío, me estoy saliendo de aquí Si es que me estoy yendo ya, ¿no? No sé, me acabo de... Vaya Another place Vale, voy a esconder la linterna porque no me quedan muchas pilas Y a lo mejor la necesito luego Madre Vale Desde luego con el primer artefacto la cosa se fue de madre Lo que no entiendo es el artefacto que se supone que hace Te revive, pero te revive así como tuneado, ¿no? Parece ¿Really? Esto me va a dar flechas, yo creo Uh, flares ¿Por algo en concreto? Vamos Le falta musiquita de ascensor a esto, eh 4 de 10 Suspenso Absoluto ¿Quién hace un ascensor sin música ascensor? O sea, me siento ultrajado Moya en las montañas Esto no es nada práctico, eh Por cierto Estraterrestres No me digan más Va de eso Viene un avión Activar Sí, claro que sí ¿Por qué no? No se ve nada, tío Vas a destruir la isla Estraterrestres Cae otro avión ahora Es eso, ¿verdad? Oh, wow Vaya Porque ahora quieres encontrar un niño vivo Lo vas a raptar para salvar a tu hijo Eso es lo que le pasó a tu hijo al principio Madre mía Increíble Es un bug, ¿lo pilláis? Un año después ¡Vámonos! Un año después Seguro que aún puedes correr Seguro que te cansas a los 20 metros Igual que ahora No has pillado nada de cardio en un año Perfecto, Timmy Apenas tienes secuelas En un late show ahí Te envían como superviviente Y tu hijo que no tiene ninguna secuela Maté a un niño para salvar al mío Hola Está perfecto Está perfecto Que alguien me dispare, por favor Que mi hijo es imbécil Has escrito un libro A los youtubers No tiene secuelas Está perfecto Llevo el hacha moderna Porque la he usado mucho, la verdad Vamos a hacer ahí una demostración Está bugueado el niño, ¿eh? ¿Qué tal es un árbol? ¡No tiene bugs! ¿Vas a competir contra él? A ver quién tala más rápido Está todo bugueado No me jodas ¡Oh, no! Se le ha ido la olla a mi hijo, ¿verdad? O algo así O es que tengo instintos asesinos Y quiero matar a alguien ¡Oh, no! Normal Oh, no No taguen Ya ves Qué gran problema Le disparan Y lo matan Lo he matado yo con Un arco que me he encontrado por ahí Está bien, tío Está buguet Que a ti de modo Unlocked Ahora me voy a poner lo que quiera Bueno, pues me han dado un logro Survive de Forest Pues nos hemos pasado el juego, amigos Me alegro un montón Porque así No lo dejo 15 días Y luego tengo que reenganchar Al volver del viaje Mucho mejor dejarlo terminado ¡Guay! Pues vamos a parar 5 minutillos Yo creo Y podemos hacer un poco de IRL Si os apetece Perfecto Espectacular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!